¡Ey! Hola a todos, aquí Arena28 y bueno, hoy os trae información sobre Diablo 3, lo que han cambiado a la casa de subasta y bueno, estamos aquí, este es mi personaje y os voy a enseñar la casa de subasta con dinero real y bueno, ahora mismo está cambiada a la casa de subasta basada en oro, ¿vale? para comprar objetos y demás y aquí arriba a la derecha pone, cambiar a la casa de subasta con dinero real clicamos aquí y pone, cambiado a euros, ok, aceptar y ahora aquí, por ejemplo, yo tengo aquí mi personaje, ¿vale? le voy a dar a buscar a Armadura Armadura de cualquier tipo, buscar y sale aquí el dinero que cuesta esta, por ejemplo, cuesta 4,50 euros, que es un buen pecho, ¿vale? y está cambiado ahora mismo todo, ¿vale? y quería traer así como un tutorial de cómo poner la casa de subasta con dinero real y en qué va a estar basado esto y bueno, a mí me parece, por una parte bien y por una mal porque, a ver, por la parte bien que la gente se pueda sacar algo de dinerillo sabe que alguien se pueda sacar algo de dinero y por otra mal, porque la gente que no va a poner objetos en oro pues va a buscar, la gente que no va a meter dinero pues va a buscar objetos en oro y ahora, imagínate, a mí me toca un objeto muy bueno y yo no lo voy a poner en oro lo voy a poner en euro a ver si me saco algo, a ver si me entendéis que ahora los objetos buenos van a estar puestos en dinero real porque en oro no voy a ganar mucho, en dinero real me puedo sacar algo de dinero no sé si me habéis entendido y ahora todos los objetos que sean muy buenos no van a estar en oro van a estar en euro y yo sé que, si quiero objetos buenos me los farmeo yo o pago porque vamos, de oro dentro de nada los que están, cambiarán y ya no habrá legendarios como veis, todavía hay pero los cambiarían seguramente ya más adelante para ponerlo en euro para sacarse algo de dinero y bueno, quería decir esto sobre la casa subasta con dinero real y nos vemos en otro gameplay o un tutorial o algo o promoción dad like y favoritos suscribiros si no lo estáis y hasta el próximo vídeo adiós